Llega una persona al psicólogo y le dice que sufre mucho de inseguridad. Él dice que es una persona que se siente muy incapaz, no se atreve a hacer nada. Es una persona que tiende a la depresión y de verdad es un fracaso. Así se siente. El psicólogo empieza a preguntarle de su infancia y su pasado hasta que descubre que tuvo de verdad una infancia muy difícil. Sus padres eran muy críticos, constantemente le decían que no sirve para nada. Eran padres que no le dieron seguridad en absoluto. Dice el psicólogo, es muy normal que una persona, si vivió esa experiencia, que tenga esa personalidad. Así quedan para hacer un tratamiento y por mientras llega el segundo paciente. El segundo paciente empieza a decirle que él es una persona muy furiosa, es una persona muy rebelde. Le cuesta mucho trabajar en grupo, le cuesta mucho recibir órdenes. Es una persona muy peleadora, siente que puede hacer todo y no le gusta que le den órdenes. Es una persona que le cuesta mucho convivir con otras personas. El psicólogo empieza a preguntarle su infancia y su pasado, hasta que llega a la conclusión que tuvo un pasado muy difícil. En su infancia, sus padres lo criticaban y siempre le decían que no servía para nada. Y él se reveló por completo hasta hacerse lo que es hoy en día. Cuando este segundo paciente viene a pagar, escribe un cheque y el psicólogo se da cuenta que el apellido de este segundo es igual que el primero. Eran hermanos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero reaccionar completamente distinto. Porque no es la experiencia lo que despierta un sentimiento, sino es la suma de lo que somos, nuestra persona, más la experiencia que estamos viviendo. Si una persona tiene la tendencia a la depresión y al bajo autoestima, entonces cuando vive una experiencia muy difícil de que sus padres lo critican, entonces eso va a aumentar esa tendencia, la va a fortalecer hasta que lo envuelva por completo. Pero el otro, que no tenía esa tendencia natural, sino su tendencia natural era la rebeldía y el enojo. Entonces cuando vivió esa misma experiencia, que sus padres lo criticaban, eso desarrolló en él esa misma tendencia y se hizo rebelde hasta que se convirtió en una persona que no puede convivir con otros. La experiencia en sí misma no es la razón de nuestros sentimientos. Lo que sea que hayamos vivido no justifica el sentimiento específico que estamos sintiendo. La experiencia sí justifica haber despertado la personalidad que tenemos desde antes. Por supuesto que no es nuestra culpa. No elegimos nuestra personalidad inicial. Pero tenemos que saber que si ahora en adelante queremos mejorar, podemos enfocarnos en mejorar nuestras inclinaciones personales. Y así mejorar también nuestras emociones. Porque no importa lo que vivamos, importa cómo nosotros lo vivimos. Entonces, si la Torá nos enseña que podemos mejorar nuestras midot, podemos mejorar nuestras inclinaciones personales, con eso, no solamente podemos cambiar nuestro futuro, no solamente podemos reaccionar mejor de acá en adelante, sino que también, de alguna manera, podemos cambiar nuestro pasado. Porque los recuerdos que tenemos del pasado son una suma de las experiencias que vivimos, más la forma que lo enfrentamos. Si nosotros logramos ser distintos, si logramos mejorar nuestras cualidades, entonces estaríamos también mejorando nuestro pasado. Ahora los recuerdos que a pesar de ser dolorosos, ya no van a afectarnos como nos afectaban antes. Esos recuerdos van a ser solamente la experiencia, pero ahora vamos a saber enfrentarlo mucho mejor.